Vamos a resolver el siguiente problema de combinatoria, en el que se nos pide de cuántas maneras podemos expresar 24 como suma de tres números enteros no negativos. Bueno, vamos a hacer aquí algunas pruebas para ensayar un poco lo que puede salir. Y 24, pues evidentemente puede ponerse así. O así. O así, también. Tienen que ser tres sumandos. Hablo de estas posibilidades porque no debemos olvidarla y que también contribuye en el recuento de posibilidades. También puede ponerse de esta forma. O también así. Por ejemplo, 6 más 8 y más... 8. Bien. Bueno, ¿de cuántas maneras se puede poner eso? Tenemos que darnos cuenta que se trata de un problema se trata de un problema de reparto de un cierto número de bolas Pongo entre comillas eso de bolas porque ahora vamos a reflexionar sobre lo que pueden significar las bolas todas ellas idénticas ahora veremos por qué en un cierto número de urnas Bien, a ver vamos a codificar el problema las ordenaciones posibles mediante este esquema que tantas veces ha salido ya en el que aparecían aquí unos tabiques fijos y como tenemos tres sumandos tres sumandos pues vamos a hacer uso de dos símbolos de separación para dividir ese espacio que hay entre los dos tabiques fijos en tres compartimentos luego las bolas esas bolas van a ser un conjunto de 24 unos porque claro si vamos disponiendo esos unos por ejemplo hay 6 hay 8 y aquí otros 8 más pues evidentemente al contar el número de unos esto nos da el número 24 es esa posibilidad de ahí ¿vale? Bien pues ahora el conjunto de símbolos que tenemos que permutar entre sí se reduce el problema a un problema de permutaciones con repetición son 24 unos símbolos 24 unos y como hay tres sumandos tres menos una porque necesitamos dos barras espaciadoras barras espaciadoras estos son los símbolos que debemos permutar entre sí de ahí viene lo de bolas idénticas que son esos 24 unos 24 símbolos idénticos y como las barras separadoras también son idénticas también son idénticas pues se trata de ir permutando unos y barras unos y barras entre sí hasta hasta conseguir todas las posibles realizaciones vamos a contarlo a ver cuántas salen este número n pues va a ser como es un problema de permutaciones ahora visto así con repetición tenemos 24 más 3 menos 1 símbolos que permutamos entre ellos pero claro en cada ordenación deben aparecer 24 símbolos iguales que son los unos y 3 menos 1 símbolos iguales que son las dos barras espaciadoras cojo la calculadora para ver cuánto nos da eso esto son 27 menos 1 26 factorial dividido entre 24 factorial y 2 factorial bueno podemos utilizar la calculadora vamos a simplificar hasta el 24 desarrollo porque como tenemos un 24 en el denominador esto se cancela y nos queda un 1 y el 2 factorial es 2 entonces nos queda 13 por 25 que son 325 maneras de poder realizar esta suma en las condiciones que se nos piden en el enunciado bueno hay algún comentario que debo hacer comentarios observaciones esta solución a veces también se ve así 24 como el número combinatorio porque lo podemos expresar como un número combinatorio de 24 más 3 menos 1 sobre 3 menos 1 que es el 2 factorial y por las propiedades de los números combinatorios es lo mismo que poner 24 más 3 menos 1 sobre 24 claro esto es el primer comentario que quiero hacer luego también en el problema general problema patrón general de reparto de n bolas idénticas en r urnas a ver n n bolas n bolas idénticas n r urnas pues esto se escribe así n más r menos 1 en este caso r es 3 n es 24 sobre r menos 1 que es lo mismo que poner n más r menos 1 pongo el paréntesis en r menos 1 para indicar que nos referimos a los r menos 1 símbolos separadores y sobre n bien esto también a veces se expresa así como las combinaciones con repetición de n objetos idénticos tomados de r en r bueno pues eso es todo un todo todo otro que nos referimos